Esto es como un programa de televisión. Acción. Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Tercero básico, historia, la primera clase de la semana de historia. ¿Sí? Son las 12.3, así que bienvenidos. Son poquitos, se cayó recién un compañero, el Alonso, que nos contó que estaba en el sur, por eso se le cae el internet. Y por ahora son siete, porque ahí llegó Vicente Astudillo. Súper. Entonces, tenemos Araceli, Benja, Fran, Máximo, Salomé, Lavale y el Vicente Astudillo. Y Ulises Godoy, que acaba de ingresar. Perfecto. Entonces, chiquillos, les voy a contar primero, lo mismo que les conté el lenguaje, que esta semana es para... esta semana y la siguiente es para que hagamos un repaso de todo lo que hemos aprendido. ¿Sí? Durante este año. Cuando les pregunté por lenguaje, se acordaron repoco de lo que habíamos aprendido. Entonces, vamos a ver si se acuerdan un poquito más de lo que hemos aprendido en Historia, chiquillos. ¿Qué han aprendido ustedes? ¿Sobre qué? Pueden activar ustedes el micrófono solitos. ¿O no hemos aprendido nada, nada, nada? En este tiempo hemos aprendido de Atenas y... En este tiempo hemos aprendido de Atenas y... ¿De Esparta? Y de Esparta. Eso sí, eso sí, ahora soy como más de Atenas por la disertación, ahora como que estoy... Hasta a veces, ya que hice la disertación, a veces digo, Grecia está ubicado, no sé si me puede despegar de la cabeza. Perfecto, súper. Entonces, tú aprendiste mucho sobre Grecia, Esparta y Atenas y más de Atenas por la disertación. Súper, Francisca. ¿Alguien aprendió otra cosa, chiquillo? Que no haya sido aparte de Grecia. ¿Quién más aprendieron? De los continentes. De los continentes. Bien, Benja, súper. Aprendimos los continentes y tuvieron que hacer un video también al principio. Súper, Benjita, ¿qué te acordaste? ¿Alguien se acuerda de otra cosa que habíamos aprendido? Aparte de los continentes. ¿Cómo ver el norte, el norte, el sur, el este y el oeste? Espectacular, Araceli, que eso no es tan fácil. Por eso lo vamos a recordar hoy día. Súper, Araceli. Y, ¿habemos aprendido otra cosa? Se aprendieron también los océanos. ¿Sí? Acuérdense que hicimos, era como un juego donde yo les ponía una imagen grande y ustedes tenían que ir diciendo los nombres y el computador nos marcaba si sí o si no. ¿Sí? Entonces, después de esto, vamos a empezar a aprender lo que es Roma. Pero por ahora, vamos a hacer este repaso que les comento. Les voy a compartir la pantalla inmediatamente para que puedan ver dónde vamos a trabajar. Es exactamente la clase número uno. El Araceli nos comentó justo el tema que vamos a trabajar. Vamos a poner, los voy a poner a ustedes en una orillita para poder verles la carita a algunos. Aquí, acá, vamos a silenciar acá al Alonso y les voy a presentar la pantalla. Me quedé pegada, como que me quedo en la pantalla. Aquí, perfecto. Pueden ver la imagen, ¿cierto? Aquí, me guío por la carita. Perfecto, el Araceli nos dice que sí. Ahí apareció el Renato, super. Ahí el Araceli también dice, nos está mostrando la pantalla, super. Acá, chiquillos, entonces, tenemos que el tema de hoy va a ser identificar puntos cardinales moviéndose en una cuadrícula, ¿ya? Si es que tiene cerquita ahí algún adulto, mamá, papá, hermano, tío, que nos pueda ayudar, va a ser super porque este tema no es tan fácil, ¿ya? La Araceli nos recordó que los puntos cardinales íbamos a conocer el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Qué es importante chiquillos? Que mucha gente se confunde y cree que siempre, siempre, siempre el norte está hacia adelante. Eso no es así, ¿ya? Para que no nos confundamos, vamos a aprender bien a identificar dónde están los puntos cardinales y lo primero que hago es identificar el este, ¿sí? El este va a ser el que va a mandar todo. Si ubico el este, voy a poder identificar sin problemas, chiquillos, los demás. Entonces, ustedes, encienda el micrófono el que crea saber o el que quiera participar, acuérdense que si me equivoco no hay problemas. ¿cómo podríamos identificar el este, chiquillos? ¿Qué hay en el este? Que yo podría decir acá está el este. ¿Hay algo clave? ¿Dónde sale el sol? ¿Ves? ¿Dónde se acuesta el sol? ¿Dónde sale el sol? ¿Sí? En la mañana, ¿dónde sale? Ahí vamos a tener el este, en la cordillera. ¿Ya? El oeste va a ser lo que dijo la salo donde se acuesta el sol, donde se esconde, ¿ya? Donde ustedes ven la puesta de sol. Entonces, lo primero, chiquillos, que no se les puede olvidar jamás es que para identificar los puntos cardinales, primero voy a identificar el este. Cuando yo lo tenga ubicado, voy a poder identificar los demás. Y es importante que esto es lo difícil, que para que usted pueda ordenarlos va a depender cómo se para usted. Si se va a parar de lado al sol o si va a mirar el sol directo. ¿Sí? Si es que usted se para mirando el sol directo, adelante de usted va a estar el este. acuérdense que siempre donde esté el sol saliendo va a ser este. Si usted se para no mirando el sol pero lo identifica a su lado, ese lado va a ser el este. Es difícil pareciera enredado porque ¿cómo? ¿dónde me paro? para poder identificar por eso tenemos que imaginarnos como si los dejaran de repente solitos en el desierto. ¿Cómo van a poder ubicarse ahí? ¿Sí? Entonces les voy a mostrar primero un video para que puedan identificar más o menos. aquí lo estoy cargando para que lo puedan ver y aquí vamos hola amiguitos soy Alba ¿no sabéis qué son los puntos cardinales? Pues vamos a ver qué son y para qué sirven. Los puntos cardinales son las direcciones que nos sirven para guiar nos sirven para orientarnos en un mapa o en la tierra. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos cardinales. Hay cuatro puntos cardinales y ellos son norte sur este y oeste pero ¿cómo sabemos dónde está el norte? ¡Para, para, para! Si no te has suscrito suscríbete a mi canal. La manera más sencilla de saber dónde está el norte es con una brújula pero si no tenemos una brújula ¿cómo la hacemos? Lo primero que tenemos que saber es que el sol sale por el este y se esconde por el oeste. Ahí chiquillos tenemos lo mismo que les comentaba yo. ¿Cómo vamos a poder saber dónde está el norte lo primero que hago es identificar el este ya por dónde va a salir el sol y continuamos. Si estamos al amanecer el sol sale por el este si estamos mirando al sol el norte quedará a nuestra izquierda ¿Sí? Ojo con esa imagen que es lo que les mencioné yo. Este niño si ustedes se fijan está mirando el sol ahí tiene el este ¿Sí? Y a su izquierda va a tener el norte ¿Ya? Importante verle la carita al niño que está mirando el este chiquillo ¿Ya? Esa es la primera parte vamos con la segunda sin embargo al atardecer el sol se esconde por el oeste entonces si miramos al sol el norte está a nuestra derecha vamos a hacer un repaso de cuáles son los puntos cardinales norte sur este oeste hasta aquí los puntos cardinales si te ha gustado dale a like y suscríbete y le vamos a dar like entonces al video porque nos ha gustado y lo vamos a cerrar dígame Benja ¿Y si está nublado ¿Cómo lo identificamos? Por la cordillera Dame un segundo aquí ¿Verdad? Dame un segundo aquí para que podamos compartir de nuevo la pantalla y vamos a hacer un ejercicio para que se puedan dar cuenta ¿Ya? Ojalá en la casita también puedan hacer este ejercicio chiquillo salgan al patio miren dónde está la cordillera para que se puedan ubicar y se den cuenta que no siempre va a ser donde yo esté mirando hacia adelante un norte ¿Ya? Esa es la mayor confusión que ocurre entonces vamos a mirar acá dice así ¿Cómo reconocer los puntos cardinales? que es lo que acabamos de conversar el sol sale por el este y gracias a ese dato podremos determinar el resto si te pones de cara al sol que es lo que hicimos recién fíjense en la imagen de la izquierda que es la que voy a estar moviendo acá ¿Sí? Esa que se mueve si te pones de cara al sol que es lo que está haciendo ella va a tener el este y detrás acá va a tener el oeste ¿Sí? Dijimos entonces que a su izquierda va a estar el norte acá y a la derecha va a encontrar el sur ¿Sí? Ahora en la imagen de la derecha pareciera que cambia pero no cambia lo importante es que usted identifique el este aquí pueden ver el proceso del sol estoy moviendo la imagen ya para que vean dónde estamos el sol está saliendo por acá por la derecha por eso está el este entonces aquí sí vamos a tener que a la izquierda está el norte la flechita que está hacia acá la estoy apuntando atrás el sur y a la atrás del este vamos a tener el oeste hasta aquí yo me imagino sus cabecitas chiquillos que se está dando vueltas por dónde está el este por dónde está el otro confundidos pero la clave va a ser identificar el este ya y vamos a ver si podemos resolver el ejercicio vamos a ver aquí nos vamos a imaginar que aquí hay una persona bueno yo puse una carita para que se pudiera entender lo voy a correr un poquito para acá le voy a hacer un poquitito de zoom para que lo puedan ver bien y yo poder verles la carita a un costado acá entonces esta persona está mirando el sol si lo está mirando hacia acá y yo les puse la pista que aquí tenemos el este entonces vamos a identificar primero el oeste el oeste chiquillos va a estar detrás del este entonces venja Carreño ayúdanos tú dónde pondrías el oeste tú en el verde el celeste o este que parece como un naranja en el celeste el celeste perfecto venja muchas gracias ahí tenemos entonces chiquillos el oeste ¿por qué lo pusimos ahí? porque sabemos que el oeste va a estar aquí detrás del este ¿sí? ¿hay dudas con eso? ahí veo la araceli me indica que no máximo también ahí me respondió que no súper ahora vamos a ir a ver la siguiente le vamos a preguntar a la ámbar a ver si nos puede ayudar ámbar ¿tiene micrófono? a ver si nos puedes ayudar si tengo tú nos vas a ayudar a identificar el norte ¿ya? ¿a dónde estará el norte? piensa que este niñito está mirando el sol ¿cierto? ajá ya ya su izquierda va a tener el norte entonces ¿va a ser el verde o el naranjo? el verde espectacular acá entonces tenemos el norte muchas gracias ámbar y ahí vamos a saber facilito dónde vamos a tener el sur ¿sí? y lo vamos a agrandar para que lo puedan ver siempre chiquillos repito aunque lo repitamos 50.000 veces va a depender de dónde está el sol ya para que no se vayan a perder o como nos preguntó el Benja si estaba nublado vamos a identificar la cordillera otra pista para que usted compruebe si es que las anotó bien si usted se da cuenta miren fíjense en el norte en la letra acá la n verde si usted se mueve a la izquierda siempre se va a escribir la palabra no sé mire usted avanzar n o s e no sé si pasa eso es que usted los ordenó correctamente si es que identificó bien el este ya partiendo por ahí si identificó bien el este y además pudo escribir no sé lo ordenamos perfecto ¿sí? ahora vamos a ver lo que era ordenarnos en la cuadrícula eso también lo vimos pero a algunos les costó mucho poder ubicarse entonces vamos a ver el ejemplo de acá dame un segundo Benjita acuérdate que Benja el sol sale por la cordillera ¿sí? sale por el este entonces si tú la estás mirando estás bien ubicado en el este acá vamos a ver la segunda parte dice comienza en la estrella vamos a mirar la cuadrícula acá vamos a partir en la estrella que está aquí como con naranjo ¿sí? yo las pinté porque a ustedes no les sale pintada ya estamos aquí y tenemos acá lo voy a mover la rosa de los vientos que nos va a indicar las direcciones tenemos acá el norte el sur el este y el oeste ¿qué tienen que hacer ustedes? seguir la instrucción que aparece en la estrella y ver si la ubicamos correctamente porque esta estrella que está aquí naranja se trasladó a esa estrella azul pero quizás la movieron mal así que lo vamos a comprobar primero lo van a intentar ustedes solos ya se paran ahí en esa cuadrícula y se van moviendo dice que acá fíjense estoy moviendo tienen que avanzar tres espacios al oeste avanzan uno dos tres deberían estar todos ahí ya dígame el tránsito no podrá unirse ¿por qué? no pone un círculo con mi internet tiene un poco mal internet ah ya perfecto vale muchas gracias por avisar lo voy a repetir entonces para que no se hayan confundido nos vamos a parar en la estrella chiquillos naranja y vamos a seguir la instrucción tres al oeste uno dos y tres ahora dice dos al sur uno dos ahora dos al este uno dos y ahora cinco al norte uno dos tres cuatro y cinco llegué aquí lo voy a marcar con amarillo ahí llegué entonces Ulises ¿estaba bien el movimiento que habían hecho con esta estrella? ¿la movieron bien según la instrucción? sí perfecto ¿y dónde quedó ubicada Ulises? dime tú ¿en qué letra y en qué número? de tres tenemos entonces la ubicación que nos dijo Ulises la escribimos ahí en el espacio ustedes tienen una rayita punteada sí yo escribí yo puse un cuadradito para que ustedes lo puedan ver y ahí llegamos y ahora les voy a mirar la carita acá ¿vamos bien? sí perfecto Araceli súper ¿vale? ¿vas bien tú? Máximo ahí también dice que sí sí súper súper acuérdese que si hay dudas me pueden escribir en el chat y nos detenemos ¿ya? ahora la segunda vamos a tener unos minutitos unos tres minutitos vamos a mirar el círculo ¿ya? nos vamos a enfocar en el círculo en el círculo que está marcado acá con este naranjo que está ubicado en A3 y sigan la instrucción vamos a ver si está bien ubicado tres minutitos y ahí le preguntamos a algún compañero que nos pueda decir si es que lo ubicaron bien les comparto la pantalla para que puedan ver correctamente pueden escribirme en el chat igual si está bien ubicada está mal lo que ustedes crean fíjense en la rosa de los vientos hacia dónde se tienen que mover tía ¿cuál es la estrella naranja? ah ámbar es que yo la pinté naranja acá para que tú puedas ver dónde comenzó fíjate que la estrella naranja está ubicada en H6 yo pinté el cuadradito naranjo acá en la pantalla para que sepas dónde pararte ahora te tienes que parar en el círculo que está en A3 el Benji dice que está correcto el movimiento que se hizo acá vamos a esperar un poquito otros compañeros para ver si también lo logran resolver si alguno encuentra algún error pregúntale a la tía por cuadrito esto o el de abajo yo tengo el cuadradito de abajo de abajo de arriba el círculo me preguntas de Bastián ¿de dónde empieza? ah tiene que pararse en A3 ese círculo ecua ya yo ya encontré el error tú dices que hay un error Araceli sí ya perfecto ahí lo vamos a ver no se puede avanzar cinco circulitos cinco cuadraditos para abajo no se puede ah pero mira lo que estoy diciendo tienes que comenzar en A3 mira te voy a marcar el círculo con ya ya lo vi ya lo vi desde ahí empieza a moverte Araceli lo marqué con verde ahora para que se empiecen a mover tenemos un candidato que fue el Benja que dice que está todo bien el Ulises también dijo que estaba bien la Fran dijo listo pero ese listo significa que está bien dijo sí lo debiese ah lo revisé eso quisiste escribir perfecto también dice que está bien un minutito más para que veamos si está correcto la Salome también nos puso que estaba correcto entonces le vamos a preguntar vamos a ver acá el camino le voy a preguntar a otro compañero que no haya escrito a ver le vamos a pedir al mismo Bastián Bastián ayúdanos tú para que lo hagamos juntos y ahí tú puedas ir viendo si está correcto avísame cuando puedas encender el micrófono la Vale también está lista vamos a esperar al Basti y listo Vicente estudió también super Bastián lo vemos muy concentrado ahí así que no lo vamos a molestar listo tía ya Bastián ¿estás listo? sí tú dices que está correcto ¿está correcto Bastián o estaba incorrecto? está listo está listo ya vamos a ver entonces me voy a mover yo 5 al sur 1 2 3 4 5 4 al este 1 2 3 4 ahora 2 al norte 1 2 y 1 al este correcto Vicente estudió ¿dónde quedaste ubicado ahora? ¿en qué letra y en qué número? en el F 6 en el F6 super Vicente ahí tenemos entonces la siguiente nos falta solamente el cuadradito ya lo vamos a marcar acá mientras revisen ustedes el del cuadradito a ver si estaba bien ubicado lo agrandamos se tienen que parar en el cuadradito de abajo de 8 ¿sí? ahí se tienen que parar y seguir la instrucción para ver si está correcto me escriben en el chat si es que lo movieron el Benja super rápido dijo que estaba bien vamos a comprobar luego la Araceli también dijo listo listo Araceli significa que está bien ubicado o que había algún error en cómo lo movieron está bien ubicado perfecto tenemos dos que dicen estar correcto el Benja y la Araceli la Fran también dice listo y también está bien entonces parece que esta persona que hizo el ejercicio se sabía orientar muy bien porque se movió correctamente Vicente Estudillo también nos dice que está bien vamos a ver a los demás porque hay 13 conectados Alonso Ámbar Araceli Bastián Benja Fran ¿está bien Bastián? Sí ya perfecto vamos a revisar el máximo Lazalo Renato Ulises Vale Vicente y Vicente perfecto entonces me voy a mover dice así avance cuatro lugares tres al norte uno dos tres y cuatro ya terminé perfecto Salomé tú dices que está bien ubicado sí correcto vamos a ver ahora cuatro al este uno dos tres y cuatro ahora tres al norte uno dos y tres y vamos a movernos finalmente tres al oeste uno dos y tres acá llegamos entonces había movido correctamente también esta persona voy inmediatamente al chat de un segundo déjame pintar el cuadradito y Ulises también ahí nos dijo que estaba bien y vamos con Máximo dime tú ¿dónde quedaste ubicado ahora? ¿en qué letra y en qué número? C1 C1 perfecto Máximo muchas gracias importante cuando nosotros empezamos a hablar de esto a principio de año a muchos les costaba la cuadrícula identificar las letras y los números y ahora lo hicieron perfecto ¿sí? no tuvimos errores al menos los que escribieron en el chat y los que participaron los que tuvieron algún error chiquillos no hay ningún problema corríjalo lo importante es que usted se dé cuenta donde me equivoqué ¿ya? entonces para cerrar revise bien la cuadrícula si es que anotó bien las letras y los números y nos tenemos y nos tenemos que acordar entonces de los puntos cardinales norte sur este y oeste y le vamos a preguntar chin 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 a la bala arriagada vale ¿qué punto cardinal es el primero que tú vas a identificar vas a identificar el norte el sur el este o el oeste el primero que tienes que buscar no sé ¿cómo? no sé no se preocupe si no sabe le preguntamos a otro compañero pero acuérdate de que si hay una parte que no haya entendido pregunto inmediatamente ya para que no te vayas con la duda después de la clase Francisca ¿qué punto cardinal es el primero que tú vas a fijarte? en el este en el este donde sale el sol super y vamos a ir a preguntarle a finalmente a alguno que no haya participado que vea por aquí que tenga micrófono a ver le vamos a preguntar al Benja que al Benja lo extrañamos donde no se había conectado en harto tiempo Benji ¿identificaste el este? dijeron por el sol y tú preguntaste si estaba nublado ¿cómo lo vas a poder identificar? ¿qué hay de referencia? por la cordillera bien Benjita muchas gracias y una vez que ubicaron el este van a tener que darse cuenta si están mirando de frente el sol o si están de lado yo les recomiendo siempre que se paren mirando el sol ¿ya? entonces la idea es que ahora usted se vaya al patio y pueda identificar bueno dudas chiquillos les voy a dejar de compartir la pantalla dudas seguros ¿todo bien? ¿sí? perfecto entonces lo otro importante para la clase de la tarde que es a las 4 ya la clase de lenguaje tienen que tener una hoja de blog que aparece ahí en los materiales para la clase si no tienen una hoja de blog puede ser un pedacito de cartulina ¿ya? porque vamos a hacer una actividad en lenguaje una hoja de blog si no tiene una hoja de cartulina blanca si no tiene una hoja de computador y si no tiene una hoja de cuaderno ¿ya? la idea es que sea de blog pero si no chiquillos con lo que tenga en la casa y hartos colores porque vamos a utilizar hartos colores exactamente vamos a tener que dibujar ahí una poledita y vamos a hacer una actividad pero no les voy a contar nada ¿ya? entonces nos vemos a las 4 chiquillos con los materiales hartos colores y hartas ganas besitos para ustedes nos vemos chau 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 chau